Muchas gracias por continuar en la sintonía de deportivos, recuerden estamos a partir de las 7.30 de la noche de lunes a viernes, visita también la página web del canal del orgullo nicaragüense www.voztv.com.ni Leonidas Hunter tiene tres años y medio de dedicarse al físico-culturismo, nos cuenta que apostó todo realmente por consolidarse en este deporte que tanto lo apasiona y lo apasiona. Y que hoy esa es su estilo de vida. Leonidas Hunter es un esforzado físico-culturista que ha creído desde un principio en sus cualidades, apostándolo todo por el deporte que tanto le apasiona. Entrenaba de manera regular en un gimnasio de la capital hasta que decidió hacer del físico-culturismo su estilo de vida. Yo siempre iba a los gimnasios, hacía mi ejercicio, nunca me imaginé lo que conllevaba ser un físico-culturista. Hace mucho como tres años llegué al Total Gym, donde era el Total Gym aquí en carretera Masaya y de casualidad me encontré de instructor a un viejo amigo de infancia, a Juan Obando. Él sí es culturista, él ya tiene muchos años en esto. Entonces, me miró y entonces me empujó y me dice, ¿por qué no te vas a competir? Puedes hacerle swing. Él me preparó y me llevó a mi primera competencia en Ginotepe, Carazo. Gané segundo lugar. Mira, se me quedó intrigado eso y seguí, actualmente que es mi compañero con el que he viajado mucho a competir, Felipe Pineda, el ganó primer lugar. Y lo miré impresionante del cabrón. Entonces, seguí, pasé por manos de otros preparadores como Will Zapata, Jorlin y Cajobra actualmente que después, cuando competí en Costa Rica, cuando fui a competir en Costa Rica, se vio a un señor de México y me explicó, mira, tienes bonita genética, pero tienes que ir más allá. Si quieres ser honesto, tienes que ir más allá. Gracias a que conoció al Charro Lomelí, un destacado entrenador mexicano, la vida de Hunter cambió, pasando a formar parte del Team Charro, además de adquirir conocimientos en el área de nutrición y representar de una extraordinaria manera a Nicaragua en torneos internacionales. Así empecé con el Charro yo, durante, desde julio del 2016, ya dos años. Y este, pero a mí lo que más me motivó buscarlo fue eso, no dejarme decir, vas a usar esto, vas a usar lo otro, porque a la hora de llegar todo el mundo sabe, es peligroso. El tema del culturismo, la farmacología y todo es peligroso. Entonces, es una cosa que yo respeto demasiado. Me fui y el Charro me comenzó a preparar, de julio de diciembre, que vino él a Nicaragua, tú lo sabías, vino a Nicaragua y entonces él se sentó conmigo, a ver mi hijo, y me dice, bueno, te vas a quedar en la calle, esto es muy caro, pero vale la pena hacerlo. Entonces, volví a hacer otra inversión, más préstamos, yo hice alrededor de tres préstamos, vendí mi camioneta también, una camioneta que tenía muy bonita, a apostarlo todo, creer en mí, creer en mí y en él. Entonces, comencé a prepararnos para esa y gracias a Dios, pues nos fue bien en Colombia, gané primer lugar en mi categoría, quedé cuarto en el absoluto, me anduve muy cerca a la tarjeta, cabrona, pero no se pudo. Pero sé que ahí va a caer, va a llegar. Después de esa competencia me fui para Ohio, no clasifiqué en la primera ronda, está bien, a veces les gustaba, a veces no les gustaba a los jueces, pero en Ohio iba mil veces mejor que Colombia, más bien mis compañeros de equipo como Martín de Colombia, varios compañeros de México me han dicho, en cada competencia vamos mejorando más, Charron mismo lo hizo. La motivación principal de este atleta es sin duda su familia, su esposa e hijo, que lo apoyan en todas sus decisiones, son el motor de su engranaje. Yo hasta la fecha estoy contento con lo que he logrado. Mira, tengo, por el momento tengo tres años y medio en el deporte, no me puedo quejar, las bendiciones que yo he tenido no me puedo quejar, pero es lo que yo te digo, yo me metí en esto en lleno, sacrificé todo, 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 lo aposté todo, quedarme sin un bar o una bolsa, sin un peso solo para comida, suplementación y lo que viniera, el resto de cosas, ¿entiendes? Y producir solo para eso, entonces yo digo, si estás dispuesto a arriesgarlo así todo, entonces échale para adelante.